Back in ETV Bienvenidos a un nuevo programa de Balcon ETV Valencia. Yo soy Cris y hoy grabando desde el Hotel Expotel con unas vistas espectaculares a mis espaldas y muy bien acompañada por el artistazo Samuel Reina. Encantado de estar aquí. ¿Qué canción nos vas a tocar hoy? Voy a tocar Under Your Pillow. Bueno, pues muchas gracias y esperamos que la disfrutéis. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Samuel Reina, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, te aplaudiríamos, pero es que creo que nos has dejado a todos encandilados. Bueno, gracias. O sea, es la magia y los sonidos que transmites a través de tus melodías, que yo, bueno, me hubiera quedado escuchando casi que el CD entero, que nos hubieras hecho un concierto particular a todos los que estamos aquí. Pues eso es lo mejor que me puedas decir. De verdad, o sea, es increíble. Además, me gustaría que todos supieran que estás presentando aquí la canción Under Your Pillow, pertenece a tu primer disco en solitario, que se titula Alarms. Alarms. Cuéntanos un poquito de qué van estos sonidos, porque por lo que acabamos de escuchar ya nos tienes a todos maravillados. Alarms es como una especie de guía de restaurantes favoritos, ¿no? O sea, es como... he intentado mezclar todos los referentes que más me gustan, desde el pop un poco más producido a canciones como esta, que son más epidérmicas, más orgánicas, más íntimas. Sí, pero es que suena genial. Sabemos que te lo ha producido Globo Studios. De hecho, conocemos a Tono, le mandamos un saludo desde aquí. Tenemos aquí también a Kobi, con el técnico de sonido. Y, oye, qué pasada, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar este disco? Pues la verdad es que ha sido, bueno, fantástica, porque no hemos tenido un plazo en concreto para grabarlo. Hemos tenido total libertad y tiempo para poder que los temas puedan germinar de una manera natural. Y, bueno, son temas que venían de un proyecto anterior, pero gracias al fantástico trabajo de Tono Hurtado, ha conseguido subrayar aspectos que antes mi música no tenía, ¿no? Y tiene como otra arquitectura sonora ahora todas las canciones. Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque normalmente siempre solemos preguntar como algo bastante típico. Y siendo como eres un cantautor, guitarrista, cuando sales a los escenarios y luego bajas, ¿conquistas a muchas mujeres con tu música? ¿Lo has notado a la hora de ligar? Pues la verdad es que no tanto como me gustaría realmente, si te soy absolutamente sincero. Pero sí, sí, la gente es como que, de alguna forma, el contacto es como más directo, ¿no? Hay una pulsión mucho más inmediata. Pues, chicas, yo no digo nada, pero, o sea, el chico modesto, súper organizado, buen cantante, buen músico. La verdad que es un placer tenerte. O sea, es que ya no sé qué decirte, porque estoy todavía pensando en las melodías. De hecho, he estado escuchando tu CD en casa todos estos días y es casi como lo que te pones en música cuando escuchas Spotify, como para relajarte, evadirte. Son las melodías más melancólicas, casi nos producen como un recuerdo a Radiohead, ¿verdad? Que también es una de tus inspiraciones. Sí, sí, es el gran referente. Alarms, de hecho, el título hace referencia a esas alarmas, pues eso, esas alarmas internas que se despiertan cuando algo nos azota, ¿no? Sí, pues, Samuel, si quieres decir algo más, la cámara es tuya, porque yo la verdad que me quedaría horas hablando contigo, pero nos tenemos que despedir. Claro, pues, en fin, un placer disfrutar aquí con vosotros de esta ubicación tan maravillosa y, en fin... Lo mismo decimos. Bueno, pues ha sido un placer tenerte. Yo soy Cris y esperamos veros en el próximo programa de Balconi TV Valencia. ¡Hasta luego! ¡Chao! Subtitulado por Jnkoil